Con capacidades diferentes que usan el transporte público, se enfrentan diariamente a una serie de abusos y también discriminación. Y es que las denuncias, Vanessa, fueron recibidas por la Defensoría del Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Más de 800 denuncias en contra del servicio del transurbano ha recibido la Procuraduría de Derechos Humanos, quienes este viernes llegaron a las oficinas de esta empresa privada para verificar no sólo el mal servicio de las unidades, el incremento en precios, sobre todo los maltratos y la no gratuidad a personas de la tercera edad y discapacitados. El representante de la Procuraduría de Derechos del Usuario confirmó que acordaron con la nueva Junta Directiva entablar una mesa técnica de diálogo para incluir el tema también de subsidio, inseguridad y extorsiones a este gremio. Tras el ordenamiento ejecutivo, sus representantes, también en la Municipalidad de Guatemala, las organizaciones de sociedad civil, también los transportistas, obviamente, pilotos y la institución del Procurador de los Derechos Humanos como mediador de este tipo de espacios en donde verdaderamente se aproveche para resolver esta crisis que hoy vive el tema de transporte colectivo, no solamente transurbano sino los autobuses rojos y el transporte exturbano en diversos temas, que sería temático el abordaje que se diera en cada una de las reuniones. Por ejemplo, hoy uno de los temas que está afligiendo es el tema de violencia y extorsiones, se hablaría también de la tarifa del transporte, los abusos y malos tratos en contra de los mismos. Guerra asegura que dos millones de usuarios son afectados en la ciudad capital y a nivel nacional con transporte urbano y extraurbano, seis millones de guatemaltecos. Telediario In... Gracias. Gracias.